Hola FoodTuber, soy Jemmy. Hoy vamos a preparar un delicioso ragú clásico para toda la familia. Es la base perfecta para muchísimos platos, como espaguetis a la boloñesa, lasaña, chile y canelones. Es económico, llenador y muy fácil de preparar en cantidad para almacenar en el congelador para un día lluvioso. Además, es una excelente manera de hacer que los niños coman verduras. Ahora puedes encontrar muchas más recetas geniales como esta en Family FoodTuber. Échale un vistazo al canal luego. Empecemos con el ragú. Primero toma dos buenas ramitas de romero. Tómalas por el tallo, arranca las hojas y córtalas. Por otro lado, toma 100 gramos de un delicioso tocino ahumado y pícalo finamente. Recuerda que si tienes un bebé al que estás destetando, no debes usar tocino porque tiene sal. Coloca una cucharada de aceite de oliva extra virgen en una cacerola a fuego fuerte. Agrega el romero y también el tocino ahumado. Este es el comienzo del ragú. Hoy tengo aquí una combinación de dos tipos de carne picada, un kilo de res y un kilo de cerdo. Agrega toda la carne a la cacerola y desmenúzala. Si quieres hacer una versión más económica, simplemente usa solo la mitad de la carne. No hay problema. Reemplaza la otra mitad por una cantidad similar de lentejas. Y honestamente, si aplicas correctamente el método que te voy a enseñar, es muy difícil notar la diferencia. Puedes ver cómo la carne suelta un poco de agua. Es normal. Sigue revolviendo durante unos 10 minutos. Hasta que empiece a sofreírse de nuevo y hasta que la carne picada esté ligeramente dorada. ¿Escuchas ese sonido? Es bueno. Si se pega y chisporrotea, eso significa que habrá sabor. Pero si dejas pasar unos minutos más, se quemará. Así que ten cuidado. Presta atención. Mira, se está dorando de maravilla. Voy a procesar todas las verduras aquí. Es fácil y rápido, y el resultado es muy uniforme. Primero vamos con cuatro zanahorias. Colocamos la tapa y las procesamos. Quedan del mismo tamaño que la carne picada. Ahora repetimos lo mismo con dos cebollas. Puedes agregar otras cosas. Un poco de calabaza o calabacín queda muy bien. Por último, tomamos cuatro tallos de apio. Mira esos colores. Todas estas verduras le darán un sabor intenso y muy delicioso. Revuelve esto cada un minuto durante los próximos 10 minutos, y luego agrega todo lo húmedo. Mira esto. Espera, ven aquí. Esto lleva cocinándose unos 20 minutos aproximadamente. El sabor ha tenido tiempo de desarrollarse. Y ahora agregarás dos cucharadas soperas de puré de tomate. Esto le dará un sabor más profundo. Y luego vas a agregar cuatro preciosas latas de tomates pera. Te daré un consejo. Si quieres los mejores tomates y los más dulces, usa siempre los pera. En lo que respecta a los tomates normales, todos los que no sean del todo perfectos, se cortan o se convierten en puré. Llena las cuatro latas que están vacías con agua. Te parecerá bastante aguado cuando lo revuelvas. Pero no te preocupes. Porque esto va a hervir a fuego lento durante aproximadamente una hora y media o dos, y se reducirá. Los tomates pera se irán desmenuzando naturalmente cuando los revuelvas un poco. Y así crearás la salsa ragú más maravillosa y deliciosa. Hicimos el doble de lo que necesitamos, así que hay unas 10 porciones más aquí. Puedes guardarlas en el congelador por meses. Luego solo pasas la bolsa bajo el grifo. Colocas el ragú en la olla y lo recalientas en minutos. Es un pequeño consejo. No olvides etiquetar las bolsas. Quita todo el aire. Cuanto más delgada sea la capa, más rápido se congelará. Y más rápido podrás recalentar el ragú. Bien, cierra la bolsa. Deja que se enfríe a temperatura ambiente. Y luego colócala en el estante del congelador. Se endurecerá, y entonces podrás acomodar las bolsas como si fuesen libros comestibles. Ese es otro buen consejo. Y eso es todo. Este es mi delicioso ragú familiar. A mis hijos les encanta. Espero que te guste. Si quieres la receta, haz clic en el enlace que estará por ahí abajo. Además, acabamos de lanzar un canal nuevo que se llama Family Food Tube. Haz clic en el enlace ahora, y suscríbete si tienes hijos. Allí compartimos más recetas, y todo el contenido está destinado a padres y madres. Buscamos ayudarlos para que crear a sus hijos y cocinar comida fresca y deliciosa sea más fácil. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. He usado este ragú para hacer una lasaña muy fácil en Family Food Tube. A tu familia le encantará. Haz clic en el cuadro en pantalla o en el enlace en la descripción para ver el video ahora mismo. ¡Gracias!